El Cerro Chacina Que atrás de él está la Laguna Huacaraponcho Y allá está el Cerro Huamanguasi Que atrás de él está el Padre Huaytapayana Y ahí vemos el Cerro Chuyo En ahí se encuentran los manantiales del agua Que el pueblo de Cochas Grande bebemos de esa agua que es muy limpia Y allá está el Cerro Huaricancha El Cerro Tuculoma Le dicen Tuculoma porque ahí habitaban el estuco, la lechuza Cuando una persona viene a visitar algunos campos que no conoce Siempre tiene que entrar con energías positivas Tiene que llevar sus ofrendas al Cerro Pachamama Tiene que llevar su coca, su cigarro Tiene que llevar su coca, su cigarro Tiene que llevar su coca, su caramba, su caramba Tiene que llevar su coca, su caramba Tiene que llevar su coca, su caramba Tiene que llevar su coca, su caramba Y cada nivel de la historia La Vegeta Suviés no le obedecen Se pone Calique. Lo que queremos mostrar ahora es el cambio que ha sufrido durante estos últimos años en cuanto a lo que es la periodicidad de las lluvias y su intensidad. Hace más de 10 años se sembraba normalmente en el mes de septiembre. Este mes ya se aprovechaba las primeras lluvias para poner sobre todo el cultivo de maíz y no solamente era sembrar por sembrar sino se hacían todos sus secretos de siembra aplicando algunos saberes, conversando con alegría y muchas veces lo hacían en Aini. Después de la siembra para el periodo fenológico de los cultivos era desde septiembre hasta mayo. En el mes de octubre había poca intensidad de lluvias, de igual manera en noviembre. A medida que estas pocas lluvias acompañaban los cultivos, iban a desarrollar. Recién en el mes de diciembre ya un poquito más se intensificaba la lluvia. Ya en el mes de enero, febrero se acentuaba más. Ya en el mes de marzo bajan las precipitaciones y en el mes de abril casi ya la lluvia es mínima. Y en este mes es el que generalmente se hace el corte. Ya en el mes de mayo se empezaba a despancar. Todo este periodo aproximadamente duraba como seis meses a siete meses de lo que es el ciclo fenológico normal de un cultivo. Y las lluvias no eran tan intensas. Ahora, sobre todo estos dos últimos años para todos nosotros también ha sido visible. Que en el mes de septiembre no hay lluvias. En octubre de igual manera. En noviembre todavía sigue igual. Y mucha gente dice, pues no, las chacras parecen ser calpares o chacras en descanso como se suele ver en verano, en agosto, en julio, así. Después de haber preparado o roturado. Ya en diciembre esta vez se ha hecho la siembra de maíz, digamos. Tenemos los comuneros a fin de que estos maíces ya no reposen tanto, lo hacen remojar. Y cosa que cuando remoja, rápido salgan los brotecitos de la semilla. Y tampoco ya no se hace con todo ese secreto saberes, sino más apurado, no más ya. Posteriormente, este mes cuando recién aparecen las primeras lluvias. Luego, en enero se acentúa más, sobre todo febrero, estos dos meses. Entonces, estamos viendo cómo las lluvias ahora son más intensas. Quiero decir, la periodicidad de las lluvias han bajado desde diciembre a abril. Prácticamente estamos hablando de tres a cuatro meses. Y la intensidad también de las lluvias es más fuerte. Por eso hay comentarios de algunos campesinos que dicen que ahora las lluvias son más cortas. Pero sobre todo ya están cayendo como si alguien estuviera echando chorros de balde de agua, así bastante intensas del cielo. La diferencia es de que cómo también a todo este proceso las personas campesinas se adaptan. No solo ellos, sino también los cultivos. Tristán a la contradicción de las aguas que a los jóvenes se adaptan. El avión se adaptó a las aguas que se han convertido en el caso de la gente. Y el ecuación de las aguas que se transforma en el caso del día han cambiado. y la familia, mi familia, mi familia, ni la familia y también tiene algo diferente. Yo no tengo ningún problema, mi familia y mi familia van a ir a ir a ir a las lunas. Eso es lo que estoy haciendo. Si ustedes tienen la pared, ellos no tienen la pared. Entonces, no tengo que hacerla con el pan extensión. El hielo también cambió duro, está quemando totalmente hasta adentro ya, así más amora el maíz. Para sembrar, por ejemplo, había épocos, meses contados, por ejemplo, el maíz se sembraba 30 de agosto a septiembre, nada más. Preparaba bien bien la chacra, velaba su maízito, su esposa está haciendo la chicha de jora, de veras chicha de maíz. Esa chicha en su purunguito lo hacían, echaban, rapidito madraba, esa chicha la llevaban en su maíz. Lo dedicaban, echaban sus flores. El grillo nos hacía agarrar, porque dice, cuando hace agarrar a niños que todavía no han conocido ningún pecado, dice, el maíz cuando agarra 4 o 5 da guayuncas, ese va a estar mejor. El terreno, el mamapache también a ese, dice, recibe a los niños todavía que no conocen nada, pero si los viejos lo hacen agarrar, dice, ya está mal obrado la tierra, ya va a castrar, no va a dar bien, va a fallar los en el gañán. Ahí sembrábamos, así con guano, con ceniza, con carne, de carne, así hacían dormir, madurar bonito, haciendo madurar, picardía, con la chacra, con eso nos abonábamos. Grande se me era, pero gozanaba, pero rico era ese papa, el mazario, aunque está picadito, ahí me cosechamos, pero ya no tiene gusto, la mal obra ya liga, mucho, mucho. Desde tanto, remedia de abendrá, pues el gastritis también, antes no escuchábamos de gastritis, todo hasta cambiamos, al 2020 así, en comer llegar a venir por los nietos, tengo pena. La gente no hace nada, no hay 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 nada. Esto ha dicho, la gente que trabaja bien esta wintera, siempre ha sido respetada, La autoridad La autoridad La autoridad La autoridad 해요 Battery tha ericen Lev外 Reality Vamos La gente no le da la vida, no le da la vida, no le da la vida. que ellos nos apuntan, y nos ayudan a ayudarlos a todos. A lo grito ha respetado y a lo grito. Si nos ayudan a respetar a todos los padres... ...que te acercan a todos los padres a todos. Los padres murió a la familia. La mamá, también que sus hijos no le obedecen, se ponen alquiliados, lesos, así. La mamá, tres que se quiera, se ponen enferma. Así igualito es la tierra también, está totalmente contaminada. Lo que no ha pasado es, a veces, que son cojas de arruina. Hacen más bromas, pero es una gracioso. Hay cosas que nos hacen, y nos pasan a tomar cosas. A veces las cosas que no son las cosas. Las cosas que no son las cosas, las cosas que no son las cosas. Los ingenieros, las cosas que no son las cosas, pero las cosas que no son las cosas. pero nosotros también les hablan a la parte de ellos tienen que arruinar, porque nosotros no vamos a hablar y hacer que nosotros vamos a hablar, pero tenemos que perdernos y para mí. Nosotros no tienen que ir a la idea occidental, no tenemos idea que no se hablan, porque nosotros somos unas cosas que nos vamos a hacer, si hoy estamos en la iglesia, nosotros somos una esposa, nos vamos a hacer una camilla y nos vamos a decir que el fono de la iglesia Yo digo que ha cambiado las cosas porque no creen ya más que nada por el estudio o los evangélicos habrá hecho cambiar estas cosas para que no crean en nada. La tierra es como nuestra madre y siempre los hijos cuidan a sus madres. Podemos tomar conciencia para ya no seguir talando los árboles, para ya no seguir quemando los bosques. El campesino en esas razones siempre el dinero no es todo. La salud de nosotros es mejor que el dinero porque el dinero no te va a comprar tu salud. Y mi mamá y yo siempre vamos a seguir con esos rituales, nunca los vamos a dejar de hacerlo. La salud de nosotros es mejor que el dinero no es todo.